Voy a pedir su mano a la bola que va a rebeber Voy a cortar un tramo en huevo en el amor a su querer Voy a mandar por la llave en una llagua de tul Voy a pintar los panácteles como un desierto azul Voy a vender tu cariñito como un orgullo en el mar Y voy a hacer otra geno y a mi ropa de plana na na Uy, uy, uy Viene a pedir mi mano, ven Vamos a tomar yo con palo pa' que me quiera con siempre Que estamos ya baladero Uy, viene a pedir mi mano, ven Vamos a tomar yo con palo pa' que me quiera con siempre A yo vender mi lucero Uy, viene a pedir mi mano, ven Y cuando tenga tu permiso voy a volarnos de azul Para buscar a mi destino un color que quiera azul Voy a vender tu cariñito como un orgullo en el mar Y voy a hacer otra geno y a mi ropa de plana na na Y acariciarte en la mañana Oye 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 Viene a pedir mi mano, ven Vamos a tomar yo con palo pa' que me quiera con siempre Uy, viene a pedir mi mano, ven Uy, uy, uy Sabroso Guapa, guapa Acompañado, morero Acompañado, banana Acompañado, seco Acompañado, banana Acompañado, morero